Buenos días a todos. No puedo imaginar una mejor manera de comenzar el día que con todos los que están con nosotros de la comunidad en el estado enfocados en mantener a salvo a las familias. Voy a nombrar solamente unos cuantos y, bueno, en unos minutos, bueno, voy a permitir que la gente tenga la oportunidad de usar este enlace antes de comenzar el día de hoy. Estamos súper emocionados de tener esta conversación hoy en día, pero ciertamente, bueno, en lo personal yo tengo en mi mente a las familias, a los socorristas y tanta otra gente que responden a eventos en otras partes de la nación, especialmente en Florida. Todos nuestros ojos están ahí en este estado. Agradezco que la gente se tome el tiempo de estar aquí con nosotros. Muy bien. Comenzaré con una información. Primero que nada, estoy viendo ya una pregunta en el chat y, como siempre, esto es información y grabación y grabación. Va a estar disponible para todos ustedes después del informe y después vamos a tener también las diapositivas. Van a tener muchísima información y enlaces. Para comenzar, entonces, tenemos a Sonia Harris. Yo soy Sonia Harris y estoy en el equipo de California y estoy muy emocionada de estar aquí con todos ustedes. Tenemos un programa de una hora de información y va a ser un poquito más rápido para poder tener tiempo para sus preguntas. Les agradezco mucho si ustedes hayan tomado el tiempo de estar con nosotros para ayudarnos y compartir específicamente sobre el trabajo que estamos haciendo aquí en California y en la oficina y servicios de emergencia de la oficina del gobernador. Como pueden ver aquí, la información de hoy está enfocada de cómo nos vamos a poder preparar en aquellos momentos que no siempre son predecibles, pero ciertamente California tiene un alto riesgo en cuanto a sismos. Vamos a repasar un poco de información en cuanto a la ciencia y tecnología relacionada con los temblores. Compartiremos también sobre actividades emocionantes que vamos a tener la próxima semana. Ojalá que nos puedan acompañar. Y claro, todas las cosas buenas que tiene el equipo para todos ustedes, para su uso. Cuando ustedes hacen su trabajo en la comunidad y tengan conversaciones importantes para preparación para mantener a California más segura. Primero que nada, tenemos aquí a un humano increíble que está haciendo trabajo también en OES. Y aquí lo tenemos aquí siempre, aquí en los pasillos. Y siempre, bueno, me pregunta que si tengo la aplicación. Les vamos a contar un poco más. Pero José, bienvenido. Por favor, adelante. Por favor, cuéntanos un poco más. Primero que nada, Sonia, por invitarme. Muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes. Y yo debo decirles que soy o para mí la cosa más importante es esta preparación contra sismos, preparar a las comunidades a nivel estatal. Y creo que ya lo he repetido un par de veces hoy, pero vivimos en un país de sismos. Y como dijo Sonia anteriormente, aquí estamos en California OES. Bueno, tenemos un programa nuevo sobre volcanes, temblores, tsunamis y por supuesto el sistema temprano de aviso para sismos aquí en California. Vamos al siguiente Daniel. Primero que nada, quiero hablar con ustedes sobre California en donde vivimos. Todos sabemos que en todo California hay de hecho un riesgo bastante activo para todos nosotros en cuanto a peligros, no solamente de sismos, pero también tsunamis en toda la costa. Hoy nos vamos nada más a enfocar en los temblores y les voy a hablar un poquito sobre la ciencia detrás de esos sismos y también el perfil de riesgo en lo que se trata a California. Y bueno, todos han escuchado que el área de la abadía y también en el sur de California, toda la región realmente son áreas de lo que son fallas de sistemas que pueden producir sismos bastante, bastante considerables. Y como tal, nos queremos asegurar de que esas áreas en particular que tengan una concientización de lo que tienen que hacer en un sismo. Si se fijan en la diapositiva, tenemos 60 por ciento de probabilidad de tener un sismo en temblor de 6.7 en el área de la Bahía, en el área de San Francisco. Voy a hablar de esto. En este momento no se pueden predecir los sismos. En un futuro quizás sea posible, pero no hoy en día, no mañana. Así que cuando nosotros hablamos acerca de hablamos de temblores y porcentajes. Obviamente nosotros tenemos posibilidades de un gran sismo en California entre las dos principales regiones, pero no queremos decir que no podamos tener, digamos, un tremendo sismo por la falla de San Andreas y hay 15.000 fallas activas en California ahora mismo y son activas. Quiero asegurarme de que aunque algunos de ustedes a lo mejor no viven en el área que tiene, digamos, una gran línea que lo atraviesa, no quiere decir que el riesgo sea bajo. Solamente quiere decir que su riesgo no sea extremadamente alto. Pero sin embargo, no tienen que vivir encima de una falla o cerca para exponerse a un riesgo asociado con los sismos. Ustedes pueden estar a 15 millas de distancia y todavía tener un impacto considerable. Si hay un sismo considerable, eso puede pasar. Y esto, aunque por ejemplo en Sacramento o en California, estamos en California. De todas maneras tenemos un riesgo moderado y las consecuencias y puede impactarnos un sismo. Me quiero asegurar de que todo mundo entienda que cuando hablamos de sismo, todo sobre nuestra vida queda impactado. Edificios, el agua, todos los sistemas, digamos, las represas, fuentes, carreteras, todo lo que nosotros damos por hecho en cuanto a la infraestructura va a quedar impactado de cierta manera. Pero esta no es la razón. O sea, yo no quiero que todo mundo se asuste. Simplemente le damos la información que verdaderamente necesitamos para empoderarnos, para poder tener mejor preparación para la eventualidad de que haya un temblor que es una posibilidad muy real en California. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Miramos atrás antes de mirar hacia el futuro en cuanto al riesgo de temblores. Como todos ustedes ya saben, este es un gran año de aniversarios para una variedad de temblores de Loma Prieta, Northridge, Napa, que tienen ha sido un año realmente en que vamos a recordar de esto y vamos a ver Loma Prieta, pasó hace 35 años. Muchos viven en el área de la bahía en donde quizás alguno de mis colegas que están aquí, de hecho, estaba viviendo en Oakland en esta época. Tiene recuerdos muy vívidos de lo que pasó, aunque solamente tenía seis años en aquel momento, pero todavía esto queda en nuestro recuerdo y esto nos permite estar incentivados para prepararnos mejor, porque este sismo tuvo tremendas consecuencias para el área de la bahía y obviamente un poco fuera del área de Santa Cruz, pero alcanzó hasta el área de San Francisco como 56 millas de distancia de esto. O sea que no siempre tenemos que preocuparnos sobre un gran sismo. Yo quiero que la gente tenga esta mentalidad de que, digamos, que empieza un temblor seguido por varias réplicas, incluso, digamos, hasta 20 réplicas una semana después de un temblor 4.0 y estos son algunos sismos moderados. Después de esto, la gente va a tener como un trauma que queda asociado con los temblores de cierta región. Es importante recordar a todos que los temblores son seguidos por otros, por otras réplicas. Eso es totalmente normal en cuanto a los sismos, pero en particular yo recuerdo también que hubieron miles de lecciones en el caso de en el área de Northridge. Y por eso la gente tiene que recordar prepararse para los temblores. Me parece que la cosa más importante que recordar respecto a lo matrieta es que este temblor es un recordatorio constante de que vivimos en un área de sismos. Por eso el momento de prepararse es ahora, es el día de hoy. Es mejor estar preparado y estar que estar tristes porque ustedes no se prepararon como debieron haberlo hecho antes de que surgiera un sismo considerable. Vamos a ver la siguiente. Gracias. Bueno, vamos a hablar ahora de preparación. Qué son las cosas que usted puede hacer para prepararse para un sismo? Yo siempre le digo a la gente que la mayor parte de las lesiones que han ocurrido durante un sismo no están causadas por infraestructura que cae. No es una casa que se desmorona un edificio, no es un puente que va a causar miles y miles de lesiones, sino que los muebles que se caen, los objetos que están en su casa donde ustedes trabajan. Así que les vamos a dar, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por 55% de las lesiones causadas y cortadas en los pies o se rompen un tobillo. Esto es causado por muebles que se voltean. Hablamos acerca de qué es lo mejor que ustedes pueden hacer para estar preparados. Es simplemente tienen que asegurar sus espacios. Con esto yo quiero decir identificar los peligros que pueden potencialmente pasar dentro de su casa. Y esto, por ejemplo, el gabinete que se les puede venir encima, el vidrio, la televisión que nada más está puesto, digamos, sobre una repita. Hay que asegurarse de que ustedes tengan o bueno, que aseguren ustedes todos sus espejos, los vidrios que ustedes tengan decorativos en sus paredes. Eso es lo que puede causar montones de lastimaduras y solamente quería señalar que digamos que menos de un por ciento de las lastimaduras son daños a los edificios porque California tiene un código tan sólido que son resilientes en cuanto a los sismos. Y por ejemplo, puede ser un sismo moderado o grande de que se pueda colapsar un edificio. Nosotros hemos diseñado aquí en California lo que se llama seguridad de vida, lo que quiere decir que diseñamos nuestros edificios para ser resilientes. Si ocurre un sismo, lo cual quiere decir que nosotros esperamos que la mayor parte de la gente va a caminar fuera de un edificio que a lo mejor pudo haber sufrido, digamos, un sismo en este momento. Me quiero asegurar, quiero recordar a todo mundo es un mensaje clave para todo mundo y esto es que los códigos de construcción de edificios en California son muy adelantados y esperamos que todo mundo va a poder salir de un edificio. Y lo mejor que pueden hacer simplemente es asegurar su propio espacio. Este grupo de la gente creo que ya entiende que tenemos que planear para un desastre. Un plan de emergencia con ustedes, sus familias, decir cómo se van a comunicar y tener abastecimiento. Por ejemplo, si algo que ustedes tienen ya no sirve en su casa, tienen que tener documentación y todo lo que tiene que ver con el seguro para que ustedes puedan reconstruir después de un temblor. Y lo más importante, por supuesto, que ustedes puedan hacer el mensaje más importante es que yo les puedo dar un mensaje que quiero que se lleven. Quiero que recuerden lo mejor que cualquiera puede hacer durante un temblor aquí en California. Es primero que nada, agacharse donde sea que estén en cuanto sientan el sismo, agachese, cúbrase y agárrese. Tenemos imágenes muy buenas aquí. Imagínense, por ejemplo, lo que la gente puede hacer y debería hacer. Esto ha sido realmente una recomendación sólida por instituciones. Se considera lo mejor que pueden hacer ustedes para minimizar las lastimaduras durante un temblor en donde se encuentren. El mensaje clave en este caso para los temblores es que tienen saber qué hacer durante un temblor. Voy a hablar un poco sobre. Estamos hablando del gran simulacro de California de temblores que va a llevarse a cabo. Y vamos a hablar acerca de este recorrido sobre sismos, el gran sismo de California. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, más que nada, nosotros queremos hacer que toda la gente esté preparada en todo California. O sea que vamos a tener como una gira enfocada en proporcionar mensajes de seguridad para prepararse contra un sismo. Pero no solamente es de esto. Se trata de darle a la gente la oportunidad de experimentar un fuerte sismo para tener un mejor entendimiento cuando hay un temblor. ¿Y por qué tienen que estar preparados? Esto les va a dar una experiencia de un temblor de gran intensidad. Y esto quiere decir que es tan rápido y tan duro que no permite que ni siquiera la gente pueda seguir de pie porque de alguna manera o de otra se van a encontrar tirados en el piso. Esto le da también a la gente una visión, una gran visión de entender de por qué no pueden salir caminando durante un sismo. No pueden correr porque está tan movido el piso. Y bueno, hubiera sido mejor si ustedes se hubieran agachado, se hubieran cubrido, se hubieran agarrado. Vamos a comenzar primero que nada, vamos a empezar con una gira el 14 de octubre en San Diego, en UC San Diego. Vamos a llevar el mensaje a nuestros jóvenes que a veces están un poquito menos preparados que aquellos que ya son un poco mayores porque queremos asegurar que ellos tengan una mejor experiencia. Y también tenemos estudiantes universitario en toda California. A lo mejor ustedes no han vivido nunca en un estado de sismo. Y nosotros queremos llevar este mensaje para que ellos tengan entendimiento que están viviendo ahora mismo en un estado de sismos, en un país de sismos y tienen que asegurarse que nosotros llevemos el mensaje para que la gente venga de todos lados. Y espero que también puedan proporcionar este mensaje en UC San Diego. Vamos a la siguiente parada. La ciudad de Los Ángeles en Homeboy Industries. Vamos a llevar el mensaje a la ciudad de Los Ángeles. En particular la población que está en el área de Homeboy Industries. Le pedimos a la gente que lo promueva. Es un evento público. Obviamente nos queremos asegurar que podamos hablar con toda la gente posible. Y nosotros vamos a finalizar también al AOS también. Después la última parada va a ser en Sacramento, octubre 16. Vamos a llevar el mismo mensaje para todos. Y el último, pero no menos importante. Este esta gira nada más trata de una cosa que es el gran sismo de California. Y esto se va a llevar a cabo este simulacro. Va a ser el 17 de octubre a las 10 17 de la mañana. Y este simulacro de hecho es un tipo de simulacro del sur de California que le va a dar a todo mundo la oportunidad de poder participar en un simulacro como comunidad. Este es un aspecto sumamente importante de este gran sismo de California o Great Breakout. La gente puede probar, prepararse una vez al año y que vean cómo la gente se organiza o organizar su comunidad, el trabajo, su casa, para que nosotros encontramos que los recuerdos de la gente de esta manera son más sólidos. O sea que nos hemos esforzado enormemente, tratamos de que toda la gente posible participe y también hemos tenido muchos californianos que se han registrado. 9.6 millones de California se han participado para participar desde octubre 9 y la pregunta se convierte como yo puedo participar en este gran sismo de California. Si ustedes pueden ingresar a la página web y pueden ustedes con su familia o la gente con la que trabaja pueden ingresar a la página. Y nosotros tenemos recursos, actualizaciones sobre sismos que va a permitir que ustedes, su familia, su organización, que todos puedan tener mejores recursos para prepararse contra temblores. Pedimos que la gente lo comparta con la mayor parte o número de gente posible. Y bueno, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca en lo que le llaman meatbusting. Vamos a eliminar todos los mitos y la gente tiene algunos recuerdos muy vívidos. En mi experiencia personal, yo nací crecí en México, vine a los Estados Unidos a los nueve años de edad. Tengo vívidos recuerdos que mi entrenamiento para un sismo era sal corriendo y esto se debe al código de construcción en mi país donde yo crecí. Y como nosotros tenemos una gran comunidad de inmigrantes, nos queremos asegurar que estamos capacitando a la gente y que sepan que en California los códigos de construcción están tan adelantados que nosotros esperamos en nuestros edificios. Se sostengan bien, que van a seguir erectos y nos queremos asegurar que toda la gente sepa que en California no queremos que ustedes salgan corriendo. No queremos que corran, queremos que se queden en el lugar donde están y que se agachen, se cubran y se agarren porque es lo mejor que ustedes pueden hacer aquí en California. Otra cosa de la cual yo quería hablar es que en algún momento, décadas atrás, hace tres o cuatro décadas diría yo, hubo una guía. En que decían que te tenías que parar en el umbral de la puerta porque era la parte más fuerte de la estructura comparado con otras partes de la casa. Esto solamente se aplica a edificios que digamos en que puede ser que sí sea la parte más sólida de la casa, pero como ustedes saben, la mayor parte de la gente no vivimos en ese tipo de casa y vamos a decirles que el área del umbral de la puerta no es más fuerte que el resto de la casa. Quiero que lleven también este mensaje de que ustedes no tienen que estar parados en el umbral de la puerta ni salir corriendo aquí en California con los códigos de construcción. Simplemente agáquese, cúbrase y agárrese. Daniel, adelante. Bueno, vamos a hablar acerca de cuál es la mejor manera de prepararnos. Bueno, California es líder en la nación, en el mundo sobre preparación contra racismos. Y este es el sistema temprano de advertencia de sismos y les puede mandar una advertencia temprana a todos los californianos. Como probablemente ustedes ya saben, este es el primer sistema que existe en la nación y California ha sido líder en esto y está diseñado para hacer más que mandar advertencias a individuos. Vamos a hablar de esto un poquito más, pero el sistema existe desde el 2019 y ha llevado más de un millón de alertas a los californianos y nos ha dado la oportunidad de tomar acción de protección como agárese, cúbrase y agárrese de lo que tenga. Y esto en los últimos dos o tres meses solamente, nosotros creemos o sabemos que hemos mandado más de 8 millones de alertas por la conectividad que nosotros tenemos en el sur de California. Y esto ha sido un gran, gran éxito para nosotros porque sabemos que este sistema funciona, sabemos que ahora muy rápidamente podemos detectar un temblor. Y a través de la velocidad de la tecnología, nosotros podemos llevar en segundos a la gente que más lo necesita, les podemos llevar la advertencia y también en las áreas impactadas por este temblor. Y bueno, nosotros podemos llevar esta alerta entre 20, 30, 40, 50 segundos antes de que ocurra este temblor. Así que yo debo decirles que son noticias fabulosas porque nosotros creemos que es un sistema que va a salvar vidas y que en algún momento durante una magnitud de sismo de gran escala, verdaderamente va a salvar vidas. Por eso es sumamente importante para todos nosotros, que si ustedes no tienen la aplicación de MyShakes, basen la aplicación, descarguenla hoy mismo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Esta aplicación que se llama MyShakes es una aplicación móvil estatal que les va a dar advertencias tempranas de un sismo y puede ser para un Android, pero también teléfonos de Apple y pueden bajar esta aplicación. Es gratis, está disponible, creo que en seis idiomas diferentes en California y bueno, debo decirles que no me alcanzan las palabras para decir los buenos, buenos comentarios que hemos recibido sobre lo asombrados que está la gente por este sistema. Ha sido un gran sistema compartido en todos los estados y este sistema temprano de advertencia de sismos está manejado por fake alert, o sea que esto es también parte de la entidad gubernamental. Y la mejor manera de ustedes tener esto es que tienen que entrar a Airquake.gov o es, ustedes pueden bajar también esta aplicación de Google Play, pero también la pueden bajar en su teléfono. Y bueno, con frecuencia cuando nosotros vemos que ha ocurrido un sismo, surgen interrogantes de, mira, yo estaba aquí sentado con mi teléfono y mi amigo recibió una alerta, pero a mí no me llegó. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué no funcionó el sistema para mí? Una cosa que yo siempre le digo a la gente es que si ustedes tienen la aplicación de MySafe, tienen que compartir su ubicación con nosotros y vamos a entregarles la alerta en también Washington, Oregon. Y pero si ustedes no tienen esta aplicación, no les podemos mandar una alerta. Pero también hay otro paso clave que quiero compartir con todos ustedes para que ustedes puedan hablar sobre esto con sus comunidades. Y esto es las alertas de emergencia por sismos y que son muy importantes. Tenemos estas alertas que están también en su teléfono y vimos que muchas veces la gente no recibe esto y esto se debe al hecho que ustedes inhabilitaron la parte de la alerta de su teléfono. Es muy importante que ustedes entren, vayan a la parte de funcionalidades o setting y entonces vayan a la parte que dice notificaciones y tienen que verificar que todas las alertas están habilitadas en su teléfono. También asegúrense que si ustedes tienen un icon, tienen que habilitar que es la información local, la tienen que activar, porque de esta manera su teléfono le va a poder llevar esa advertencia, entre otras alertas de su gobierno local. Debo decirles que eso es sumamente importante. Ustedes fíjense si ustedes tienen estas alertas habilitadas en sus teléfonos. Daniel, ¿se te ocurre algo más? Bueno, sí, debo dejarles con algo para que ustedes tengan en mente. Lo que siempre le digo a la gente, primero que nada, sepan qué hacer en temblor y también tienen que agacharse, cubrirse, agarrarse. Y bueno, todo en California, pero asegúrense de que sus alertas inalámbricas también estén activadas. Gracias por su tiempo. Estaré aquí para cualquier pregunta más adelante. Y realmente debo decirles de la importancia y lo importante que es su trabajo. Y al fin de cuentas, la preparación y los esfuerzos también tienen que ser parte de la comunidad por la comunidad. Y ustedes son la comunidad. Gracias. Gracias, José. Ya estoy viendo ahora mismo algunas preguntas que estamos recibiendo. Haremos lo posible para poder responder algunas de las preguntas que hacen el chat. O también le pediremos a José que también pueda responder en unos momentos también. Vamos a la siguiente diapositiva. A lo mejor les parece esto conocido. Si ustedes han estado en las otras informaciones de incendios forestales o sin control, otro contenido que hemos presentado, voy a de hecho a mostrar algo para que ustedes comprendan, para inspiración y los materiales para campaña. Le pueden preguntar a José, a través de la ciencia de California estamos liderando en tantos lugares. Pero sin embargo, como dijimos hoy, los sismos no son predecibles, pero la tecnología avanzada, como dice, del sistema avanzado temprano de alerta, nos da esos segunditos. Se puede permitir que los californianos tomen esas tres fáciles medidas. Agárrese, cúbrese, agárrese para salvar vidas en algunos casos. Y tienen que realmente pensar en estos muebles que tengan en su casa para mantenerse más seguros. Quiero compartir mitos, mejores prácticas, algunas prácticas que a lo mejor son información antigua, quizá información que ya viene de otros países o lugares del país. Nos queremos asegurar que nos sigamos enfocando entre tres mensajes claves como son. Agárrese, cúbrese, agárrese, porque este momento puede ser lo que quizás evite una lesión. Y último, pero no menos importante, sabemos aquí en nuestra investigación de campañas que los californianos están listos para hacer su parte. Lo que ellos, sin embargo, tienen que saber dónde comenzar y recursos disponibles para todos. Y algunas de conversaciones más recientes de los californianos, también su percepción sobre tiempo y dinero. Existe esta idea que toma más de una semana preparada para un desastre. Obviamente, dependiendo de dónde viven, todo es diferente para algunas de las gentes y puede costar mucho dinero. Así que conforme nosotros continuemos planear para el próximo año y ciertamente en los próximos meses, estos son algunos de los lugares en que nosotros, bueno, queremos que todo mundo sepa que hay ciertos mitos que hay que realmente quitar. Y hay que crear una estrategia en cuanto al contenido que ustedes están recibiendo hoy y que les va a servir los próximos meses también. Pero queremos que tengan información clara con la que se identifique nuestro enfoque. Vamos a tener nuestro contenido dirigido a todos ustedes. Tienen contenido claro y todo esto está vinculado también a cambios en las páginas web que hemos hecho para ready.ca.com para que les sea más fácil a ustedes encontrar información. Pero organizaciones comunitarias también pueden ayudar a unir todo este contenido y para que todo el contenido sea coherente. Pero último y no menos importante, ahora que nos enfocamos en el año completo, esta idea de inscribirse para las alertas para que ustedes sepan cuándo tomar acción es muy importante y los puntos claves cuando haya un sismo o ya está en el momento y cuando ocurra el temblor o durante las réplicas. Así que, como nosotros hemos estado haciendo a lo largo del año, estamos sumamente agradecidos a la forma que cada uno de ustedes han formado parte en estos momentos en que ustedes han participado. Más de dos mil personas han participado y tenemos esta plataforma muy fácil de usar. Ustedes pueden ingresar, reprogramar todos estos mensajes y ponerlos en sus propios canales de redes sociales. Pero si necesitan ayuda, por favor, quieran ayudar a nuestro equipo que siempre está aquí dispuesto a darles asistencia técnica y también una reseña del contenido que tenemos y también algunos consejos de los que estaba hablando también José. Y el uso de colores de colores de colores de colores para realmente que ustedes tengan la información que quieren ustedes transmitir. Además de que este contenido de temporada que presentamos, también queríamos darles algunas ideas y algunos consejos para ayudar. José les estuvo hablando acerca del Great Takeout y vamos a mostrarles las ideas para que ustedes puedan utilizar para ayudar. Primero que nada, ahorren unos minutos hoy. Manden información a su red sobre lo que va a ocurrir octubre 17, cómo estar preparados y quizás también tomar parte para también respaldar este movimiento del Great Takeout. Mándenle mensaje a su propio equipo, los grupos de redes sociales, WhatsApp o sus grupos, su chat y son lugares fabulosos para llevar información porque ya va a ser el aniversario y para que la gente piense en el aniversario de los temblores y que usen este momento para poder crear su pequeña mini simulacro. Y bueno, sabemos que a veces hay reuniones, trabajo a todas horas, pero una pequeña pausa y bueno, si ustedes tienen una reunión, ustedes díganle a la gente, oigan, mire, va a ocurrir en este momento el Great Takeout. Saben ustedes qué hacer en este momento y estar en este espacio, yo tengo este grupo de enfoque y bueno, pueden preguntar, bueno, ¿qué hay en ustedes en un temblor? Ni mucha gente les va a decir, vamos a alumbrar de la puerta y no se enfocan en lo que es agacharse, cubrirse y bueno, esto es solamente una idea de manera que ustedes puedan respaldar nuestro trabajo y llevar el mensaje y compartirlo. Y como ustedes hacen siempre, por ejemplo, en el caso el Centro de Listos, California, donde tenemos materiales de nuestra campaña o el fabuloso material que nosotros desarrollamos, una rápida guía para todos de cinco páginas. Y para aquellos de ustedes que se preguntan si yo puedo hacer esto, si ustedes fueron, ustedes saben y tienen ustedes un nuevo amor, pero bueno, espero que mi equipo no se vaya a enojar conmigo, pero levante la mano, ustedes vinieron a una de estas reuniones cumbres. Hay un botoncito, ustedes pueden subir la mano para ver cuánta gente fue este summit o reunión cumbre. Muy bien, estoy viendo el número, sigue subiendo, va subiendo el número de gente, me encanta. Wow, 40 de ustedes, más de 40. Wow, muchísimas gracias y bueno, ya pueden bajar su mano. Y bueno, en caso de que ustedes se lo perdieron, parece que algunos de ustedes, bueno, no fueron a este, esta reunión porque pudimos, nosotros tenero nuevas ciudades en todo California, tuvimos algunas reuniones cumbres para desastres regionales, tuvimos su retroalimentación del año pasado, pero también de otras ciudades y como nosotros podemos tener una respuesta de emergencia, unir a los líderes, líderes comunitarios y toda la gente que están interesados en mantener a su comunidad más segura y aprender juntos, descubrir recursos juntos y hacer esas conexiones de calidad y que sean tan increíbles. Y nuestros participantes al final de cada reunión cumbre, tenemos como 1300 conexiones que fueron conversaciones sumamente importantes de oportunidades y son herramientas prácticas para llevarse con ustedes y también tener un poco de diversión. Para ustedes que levantaron la mano, vamos a tener un sondeo para que ustedes se aseguren de que nos muestren todo lo que ustedes absorbieron de la inversión que ustedes están aplicando, porque queremos desarrollar resiliencia y vamos a poner toda en listoscalifornia.org. Y bueno, ustedes también pueden llevarse esto a su propia comunidad, igual que hicimos el año pasado. O sea que no veo la hora de que me manden sus comentarios, que nos acompañen para estas reuniones cumbres y son líderes comunitarios. el senador Tarasso y también estamos viendo aquí líderes y femeninas que son parte de la legislación y también la supervisora Ramos de los supervisores del condado de Los Ángeles o sea que recibimos una calidad bienvenida y fue muy apreciado bueno el siguiente en la lista tenemos una lista de recursos y para aquellos que vinieron al primer en la primera reunión de su tipo en California le dimos información especialmente una guía para estar listos en caso de un desastre y lo que quiero decir es un gran recurso de listos California y bueno ahora es nuevo es mejorado tiene 20 páginas y les va a facilitar a ustedes también imprimirlo en su casa porque sabemos que a veces ustedes los imprimen en la casa cuando se preparan para eventos comunitarios y es algo profesional para aquellos que ingresan a listos y les damos algunos consejos rápidos por ejemplo cuando hace calor excesivo esto sigue siendo un enfoque para nosotros especialmente en el área de sacramento los últimos días tenemos mucho calor o tener calor en octubre fue tan sorprendente y gracias a todos ustedes que compartieron una rápida respuesta con sus materiales para tratar realmente de poner en relieve esos esos consejos para estar preparados o sea que esta guía realmente esta barrita que tienen arriba roja para que todos los californianos tengan esto en su casa en un lugar seguros y que lo tengan a mano si lo necesitan en el momento y último pero no menos importante como siempre tenemos que felicitar a los recursos increíbles que hemos podido desarrollar para todos ustedes como dijo jose por la comunidad para la comunidad nuestra página de alerta web la seguimos actualizando regularmente nuestro equipo con regularidad revista esta página para asegurar que hagamos los cambios que hay que hacer en las alertas y tenemos información de gente local también ocasionalmente pero también tenemos un proceso manual para hacer esto o sea que usen estos recursos para que ustedes puedan poner su zona postal para ver las alertas locales para cualquier desastre además de cualquier alerta sobre sismos que acaba de mencionar también jose y también los recursos de evergreen redes sociales y últimamente también hemos tenido información sobre los niños páginas a colores y también rompecabezas y tienen que compartir estos momentos preciados con los padres podemos realmente aprovechar con la gente que los cuida con los padres mantener esa conversación con los niños y que cuando quieren mantener a los niños ocupados con estas actividades o sea que descarguen ustedes todos los recursos que tenemos y avísenos cómo les está yendo con ellos y hay algunas partes que están funcionando magníficamente la comunidad díganos que está funcionando díganos y quizá no está funcionando que podemos probar especialmente porque estamos planeado contenido para el próximo año y bueno vamos a ahorrar aquí vamos a tener tiempo para algunas preguntas pueden ustedes entonces siempre ingresen al list of california punto org para ver la información a ver vamos a ver jose que podemos mencionar aquí bueno así vamos aquí tenemos una pregunta para ti puedes hablar sobre qué le puedes decir a la gente de la tercera edad cuando va a ocurrir o ocurra un sismo bueno esta guía también te informa si estás dentro o fuera de un edificio queremos asegurar que el mensaje llegue lo mismo aplica en cualquier lugar como dijimos ustedes tienen que agacharte cubrirte cubrirte agarrarte y este es la cosa más segura que ustedes pueden hacer y bueno esta es otra cosa si ustedes es bueno por ejemplo ustedes van a usar o están usando una silla de ruedas lo que pueden hacer es que ustedes fijen su silla de ruedas se cubran y se agarren y respecto a esto otra pregunta específica sobre las situaciones están hablando acerca de evacuar después de que para el temblor suena como que le han dicho a la persona manteca ses hijos donde están hasta que ya cosas que se estén cayendo ya no sean una preocupación quisiera simpatizar esto jose sí absolutamente nos queremos asegurar que se tomen un poquito de tiempo después de que ya se agacharon se cubrieron y se agarraron y ver si no hay cosas que se están cayendo donde están en la casa o en el trabajo le pedimos a todo mundo que se tome un segundo para asegurar que ya paró el temblor y después de eso tienen que evaluar cualquier peligro a su alrededor antes de que tomen cualquier otra decisión quizás algunas cosas dentro de donde ustedes están cambiando no queremos que ustedes salgan lastimados por consecuencias de ese sismo en particular o sea que tiene que evaluar la situación estén conscientes de su alrededor después de un sismo genial ahora vamos otra pregunta también tiene que ver con la situación pero ustedes tienes alguna idea práctica consejos sobre llevar a cabo simulacros de sismos en tu lugar de trabajo por supuesto siempre me gusta decirle a la gente que si quieres más información sobre cómo desarrollar o tener un simulacro le decimos que vayan a airquake country porque tenemos muchos recursos sobre cómo tener un simulacro o qué tienen que hacer para mejor preparar a tu propia organización para un sismo es perfecto es perfecto alaya punto com o también pueden encontrar los mismos recursos de la información que tenemos para ustedes para estar preparados sobre los simulacros o sea queremos facilitarle a la gente lo más posible para que les sea fácil hacer los simulacros gracias a ver volvamos atrás unas cuantas diapositivas para facilitar esta siguiente pregunta que tenemos aquí vamos a ver las capturas de diferentes tipos de alerta creo que era la número 12 jose puedes contarnos una vez más sobre esto porque parece que tenemos algunas preguntas sobre diferentes teléfonos y versiones de teléfonos siempre alentamos a la gente que actualice su teléfono y él tenga el sistema operativo más recientes y nosotros también queremos alentar a toda la gente que si usted tiene la aplicación de mike 6 y verifiquen que esta aplicación ya fue actualizada porque muchas veces vemos que la gente dice yo basé la aplicación de mike 6 hace tres años y ya no recibí la alerta que pasó consecuencia nos damos cuenta de que la gente no se da cuenta de que a veces problemas de memoria del teléfono se borró la aplicación o si no la han abierto en tres años a veces su teléfono automáticamente borra aplicaciones que no se usan o sea queremos que toda la gente se asegure hagan clic en la aplicación de mike 6 asegúrense de estarla encendido de vez en cuando yo siempre la dejo encendida y bueno esto no le afecta a su batería más que le afectaría a cualquier otra aplicación que tienen abierta en su teléfono le pedimos a la gente que también verifiquen sus funcionalidades o setting en el teléfono muchas veces bueno recibimos una alerta media noche y decimos wow esto me despertó y entonces la gente conscientemente la deshabilita esta alerta en particular que tienen que asegurar ustedes que todas las alertas en el teléfono la tengan habilitada nunca saben cuando va a ocurrir el próximo evento así que es importante que ustedes se aseguran que la configuración de las funcionalidades de sus alertas y la aplicación estén actualizadas y activas y bueno también tenemos preguntas sobre recursos familias organizaciones o sea que bueno dice gracias porque este es el check out check out punto org vamos a ver una rápida pregunta aquí de algunos de los participantes sobre quitar el logo de listos del material aunque nosotros agradecemos que lo mantengan ahí y que son técnicamente recursos públicos ustedes siempre pueden añadir otros logos y cosas sobre lo que estamos haciendo lo pueden hacer siempre y cuando el contenido no cambie considerablemente y tenemos gente como jose que son expertos para asegurar que esto sea de la manera como apropiada bueno todo está públicamente financiado y nosotros queremos darle lo más posible que necesiten otra pregunta específica vamos a ver y creo que tenemos dos más después de estas pero jose tenemos otra pregunta muy específica otra vez imagínate que tienes una área en donde no tienes muy buen servicio de celular a lo mejor estás conectado con un satélite qué tal si no está funcionando mi internet en la casa justo el internet para hacer llamadas entonces eso no interactúa con la aplicación de mickey el problema de conectividad en el momento digamos necesitamos conectividad siempre y cuando tengan internet de algún tipo a través de su compañía de celular el internet de su casa van a recibir la alerta en el teléfono así que esto de hecho va a funcionar simplemente con la parte de su teléfono pero si no están conectados a sus datos no hay manera de hacerles llegar la alerta pero si ustedes están usando a su proveedor de celular o el internet de su casa la alerta va a llegarles gracias jose cálcanos un poco más sobre la participación de las escuelas en el break take out eso es típico bueno nosotros vemos a muchos distritos escolares de california que participan activamente en este gran de california con simulacros de evacuación de incendios sismos tienen un plan por ejemplo estamos hablando de y nosotros siempre le decimos a las escuelas que ellos practiquen porque es muy importante este simulacro gracias jose bueno voy a tratar de leer esto lo mejor posible pero estoy practicando mi español y a lo mejor si me pudieran ayudar a ver ayúdanos un poco jose a ver si tú puedes decirnos a ver yo le voy a traducir me gustaría compartir un problema que tenemos en el condado de merced para registrarnos para recibir las alertas es necesario tener en mi área lo que pasa es que no todo mundo en esta área tiene correo electrónico y bueno podrían eliminar este requisito y quizás solamente tener un requisito para ingresar un número de teléfono bueno vamos a ver esto nosotros podemos revisar esta situación porque nosotros entendemos que todo mundo tiene una dirección activa de correo electrónico pero estamos tratando de darle la vuelta a esto pero vamos a revisar esta situación si sabemos que hay personas que no tienen acceso al correo electrónico o a veces hasta un celular estamos buscando formas de poder darle acceso a la aplicación sin usar un correo electrónico vamos a fijarnos vamos a hablar con nuestros socios de ello y le regresamos una respuesta con Sonia y su equipo maravilloso le dije que bueno ahora vamos a volver con Sonia para seguir adelante bueno como que empiezo a entender palabritas pero no puedo formular una oración no ha llegado a ese punto pero tenemos una última pregunta y bueno tienes una respuesta sobre diferentes herramientas disponibles porque nosotros tenemos aquí un público bastante amplio o sea que bueno vamos a decirle al equipo que directamente se comunique contigo y que nos mandes el número de tu organización nos la pueden poner aquí en las preguntas y respuestas para que te contesten bueno José ya respondió a muchas de las preguntas del día de hoy y de nuevo como nosotros realmente agradecemos que hayan sintonizado nuestros pensamientos y oraciones para todas las familias en Florida que están experimentando un evento tan increíble y agradecemos el liderazgo del gobernador y la directora Nancy Word y también a través del sistema en que se han usado la gente para respaldo de California también las compañías de servicios públicos y que mandaron para proporcionar ayuda a los millones que perdieron electricidad no hemos visto el reporte más reciente pero si ustedes son voluntarios o familias gracias por ayudar en este momento manténgase todos seguros y el último pero no menos importante gracias por ser un socio de listos California sabemos que su tiempo es muy valioso y bueno nosotros tendremos siempre expertos para que ustedes conozcan recursos que puedan llevarse y usar tan libremente como ustedes deseen y todo esto ojalá ayude a mantener a California más segura y asegurar que la gente que amamos y amigos vecinos que todos ellos estén seguros en estos momentos impredecibles pero ciertamente podemos estar más preparados ojalá que todo el mundo tenga una maravillosa semana gracias por lo que hacen y sean parte del Great Takeout